Música Al fin fui liberada de la prisión de la burbuja que me tenía atada Me generé luego de estar presente en un mundo completamente diferente Salió una especie de león y encontré a mi amiga que está chen Nada es lo mismo de entonces, no lo puedo creer Rojo es que ando de forma, ahora es muy distinta Encima ahora tiene de compañera una amatista Rojo no recuerda nada de aquel momento Lo llevo a la herrería para mostrarle mi pasatiempo Creé la espada de Rojo pero no quiebra la gema Solo destroza la forma física hasta que se regenera Entrenamos todas menos Steven por tenerme miedo Y le hago pa' que me diga la verdad Pero no es Rojo, así que le muestro mi proyecto Nada más que quiebra la gema hubiera ganado por esto Soy la indestructible Herrera, una cristal gem original Y vengo a defender la tierra de todas las gemas que la quieran dañar Pegan enfriéntenme si quieren, soy trabajadora pero sé luchar Estuve en batalla con Rojo, entiendan, a las gemas del planeta madre voy a exterminar No es lo que quería oír de él, lo que Rojo le hubiera dicho eres ella tú me mientes Estoy harta de ser juguete de las diamantes, algo debemos hacer Acabar con ella es la forma que tengo en mente La cocina se defiende de una forma prudente con su bruja de pinche y la roca me devuelve Pensando que hacerle digo que conmigo acabe Estuve en la guerra contra el planeta madre Demostré mi creación y ella a usarla se negó Rojo no quería escaparla solo que cambie de parecer Mi proyecto que con mucho esfuerzo preparé ya desechó Y me cerró la burbuja para que nada pueda hacer En ese momento Steven fui a atacar Pero se defiende y la pala me hizo clavar No me saques de la burbuja con amistad le advertí Finalmente me despedí, me desvanecí Soy la indestructible herrera, una cristal gemma original Y vengo a defender la tierra de todas las gemas que la quieran dañar Pegan enfrientenme si quieren, soy trabajadora pero sé luchar Estuve en batalla con Rose Quartz, entiendan Ni a las gemas del planeta madre voy a exterminar Después de unos años me libera Steven Enojada por tener cautiva alguna gema libero a Billy Pero estaba corrompida y dejo que la encapsulen Me llamó para ser la dama de honor de carne y dije que si Vuelvo a presentarme frente a mis amigas Que con cariño me reciben a pesar de las heridas Llega el día, soy la que le da los anillos Pero las diamantes aparecen y arruinan el prestigio Luchas por el planeta, ayudadas por el cluster No pienso parar, hoy venceré a estas luces Si me dejan inconsciente, ya fue suficiente Mi fuerza nace por él, ahora debo ser fuerte Él me anima desde el plano espiritual Convence a las diamantes y le dice la verdad Ahora ellas están con nosotros Convencer a Blanco tendrá un poco más de alboroto Soy la indestructible herrera, una cristallema original Y vengo a defender la tierra de todas las gemas que la quieran bailar Vengan y enfrientenme si quieren, soy trabajadora pero sé luchar Estuve en batalla con Rose Quartz, entiendan La lástima del planeta madre voy a exterminar Estuve en batalla con Rose Quartz